El sábado pasado hemos presentado Somos Arqueros, es una canción que la música le corresponde a un arquero y amigo de la provincia de San Juan, Ricardo Díaz, y la letra me pertenece a mí. Más allá de que hubo una primera versión musical a través de un compañero y amigo de aquí de Santiago de Estero, también arquero, José Díaz Gallardo, hicimos esta otra versión un poco más para todos, o sea que le guste al joven, a los grandes, a todos, a los niños, y que llegue también a todo el público. Somos Arqueros es un poco comentar o contar a través de una letra, de una canción, lo que siente y lo que vive las personas que disfrutamos y practicamos este deporte, ¿no? Bueno, hay también una inquietud ahí artística, porque evidentemente ustedes tienen estas dos pasiones. Así es, así es. Bueno, Ricardo Díaz es profesor de música y músico, y bueno, yo soy un simple escritor que ha venido creciendo en eso y poder plasmar con palabras simples, palabras que entiendan todo el mundo, lo que es practicar el tiro con arco. Entonces esto lleva, una, a que nos sintamos representados todos los que practicamos este deporte y también para que la gente pueda conocer lo que es, ¿no? Hay una letra original, una vez que yo le paso la letra original a Ricardo, que es el experimentado en la parte musical, él fue haciendo los arreglos en la letra para que entre en esta nueva forma de lo que era Somos Arqueros. Me la devuelve para que yo haga el chequeo, realmente no se le cambió nada a la letra, simplemente se le cambió las posiciones de lo que se había escrito y a su vez algunas palabras se buscó sinónimos y realmente quedó lo que hoy es Somos Arqueros. Y lo importante a decir es que para hacer la presentación fuimos recabando fotos a lo largo y ancho del país con diferentes instituciones. Nos hubiera gustado poner a todas las instituciones y escuelas de arquería de todo el país, pero hemos buscado las representativas desde el sur, desde Tierra del Fuego, a Misiones, Salta, desde Entre Ríos a San Juan, representando lo largo y ancho del país y teniendo fotos de gente que son históricos como Fabián Cárdenas, Daniel Canelli, Gise Yubrin, que hoy es ayudante técnico en las selecciones de Tiro con Arco y poner a los chicos y a las personas, incluido Tiro con Arco Adaptado.